Malvina Calderón y Nicolás Greco ¿Qué tal Malvina? Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días también para toda la audiencia Bueno, les comento que ando ahí a las corridas Llegué esta mañana de Buenos Aires Hoy estoy en un barrio muy de la periferia El barrio Aperón 2 Con los chicos de la Brigada Solidaria Estábamos haciendo pan, casero y churro Más tarde vienen chicos también a tomar un chocolate A retirar algunos juguetes Así que, bueno, también haciendo tareas Además de la legislativa, tareas sociales Bien, ahí vemos que nos pudo atender a través de una videollamada Que a nosotros nos gusta muchísimo más poder dialogar de esa manera Viéndolo y vemos que está allí en su vehículo Por eso le agradecemos muchísimo que se haya podido hacer este tiempo Y nos interesaba conversar con usted Acerca de esta modificación en la acreditación A los comerciantes cuando se realizan consumos con tarjetas de débito ¿Nos podría contar qué implica este cambio? A raíz de que se ha solicitado Bueno, esto entendemos que es una muy buena noticia para los comerciantes El tratamiento de esto Muy buena noticia Estuvimos trabajando con las distintas cámaras de comercio de todo el país Realmente yo no sabía que había tantas cámaras Que agrupaban a comerciantes de distintos rubros Estaciones de servicio Bueno, también entran las pymes Bueno, almaceneros En fin, trabajamos muchísimo en un proyecto que yo presenté el año pasado Que obtuvimos media sanción El proyecto tiene que ver con la acreditación inmediata Con compra de tarjeta de débito Ese proyecto claramente trata de resolver una problemática Que hay, primero que todo, que se da entre el cliente y el almacenero Donde el precio varía de acuerdo a cómo uno pague Si paga con tarjeta de débito, paga en forma efectiva Muchas veces los comerciantes que te dicen Si paga efectivo hay un descuento Bueno, pero tiene que ver con un problema de fondo En la cual nosotros presentamos en el proyecto Para que se acredite en forma inmediata El dinero que vos, cuando vas a un comercio Hacés la compra, pagás con tarjeta de débito ¿Y qué es lo que ocurre? A la persona, al cliente le debitan en forma automática Es decir, si vos revisás automáticamente Tu cuenta, te dice que fue debitado Uno se imagina que ese débito queda en ese comercio En forma inmediata Pero no es así Esto va a un sistema, que es el sistema financiero Que se queda a veces hasta por seis días Ese dinero Y el comerciante no puede hacer la reposición De la mercadería que justamente vendió Y tampoco pagar cualquier otra obligación Es más, si el comerciante necesitara ir al banco A decirle que por esos siete días Necesita de un adelanto, cubrir algún descubierto El banco le cobra una hermosa comisión Un interés Entonces, bueno, es tan injusto esto Que justamente el proyecto Tiende a resolver esta problemática Para que el comerciante en forma automática Pueda acreditarsele el dinero que paga el cliente De esa manera resolvemos este problema Entre el cliente y el comerciante Bueno, ¿qué ha ocurrido después de la media sanción? Que fue muy exitosa Votaron los diputados casi en forma unánime Fueron cuatro, nada más que de 257 Que votaron en contra Nos hemos encontrado con algo interesante ¿Por qué? Porque el banco central Bueno, ayer puso en disposición O una nueva disposición Para que los bancos Le acrediten a las 24 horas Este dinero que se paga con tarjeta de débito Es muy interesante Porque ya tenemos una aproximación De este proyecto que yo decía Muy importante Que si bien no es en forma inmediata Como yo lo he estado solicitando En ese proyecto Pero ya achica la brecha Ya es a las 24 horas Es decir, que empieza, digamos A resolverse el problema En un sector Donde es muy difícil Entrarles con normativa Para regular algunas cuestiones Que es como el sistema financiero ¿No? Diputado, muy buenos días Entendiendo también De esta nueva resolución Por ejemplo Sucedía a veces con los Cuando había alguna falla Por ejemplo Que alguien iba a pagar Y tenía un problema A la hora de que se le debitaba el dinero Y uno quería ir después al comercio A reclamar Y claro El comerciante tampoco lo tenía el dinero En ese momento Entonces ahí también se generaba Esto de que había que estar siempre Llamando al banco Porque hubo un mal cobro O algo por el estilo Y el dinero No lo tenía ninguna De las dos partes Bueno, fíjate vos Lo que pasa Con lo que plantea ¿No? El sistema financiero Los bancos Claro, te plantean Como que el sistema Para algunas cosas Para sacarte el dinero Anda fenómeno ¿No? Te lo saquen En forma inmediata Así Todo muy bien Ahora Cuando tiene que devolverse Ese dinero Ahí empiezan los problemas ¿No? Que según ellos Dicen que el sistema No se puede adecuar O en este caso Que vos planteás Fíjate vos Que el dinero Lo tiene el banco Después El que paga Los platos rotos Es el cliente Sufre las consecuencias Del comercio Es decir Siempre están Los de abajo Que tienen que pagar Los platos rotos En esta circunstancia Y siempre Los que salen Más aereosos De eso Son los El sistema financiero Hay mucho Por hacer Pero también Hay que decir Al sistema financiero Que se tiene Que sumar Al esfuerzo Que están haciendo Todo a lo largo Y a lo ancho Los argentinos Y argentinas Para salir De esta Tremenda crisis Que ha puesto De rodillas El mundo Que la pandemia Además de otra crisis Que ya veníamos Con anterioridad Del gobierno anterior Y por supuesto Que acá Hay que sumar Todos los esfuerzos Porque el gobierno Nacional A través de medidas Que ha tomado Que yo digo Que han sido Muy acertadas Como el IFE La TPE Bueno La tarjeta Alimentaria Hay infinidades De medidas Que se han tomado Para fortalecer Las pequeñas y medianas Empresas Los monetributistas Bueno En fin Y vemos Que los bancos Siempre Cuando cierran Su balance Tenemos Vemos Que han tenido Ganancias Extraordinarias Entonces decimos Nosotros A ver Ganen un poquito Menos Sumecena Este esfuerzo Y empecemos A resolver Esta problemática Que la tenemos Todos los días Con respecto A la compra Con respecto A lo que vos decís Pasa algo Con un Con un débito Que se hizo mal O lo que fuese Y no te pueden Devolver el dinero En forma automática Bueno Esto es lo que Estamos trabajando Y considero Que se está Trabajando muy bien Y esto ha surgido A efecto De este proyecto Esta Esta normativa O esta resolución Del Banco Central Para empezar A mejorar Esta situación Para todos los comercios Bien También se suma Al tema De la acreditación Del pago Con las tarjetas De crédito También se disminuyó El plazo Allí recientemente Hace poquito Me pareció haber visto Eso también Como buena noticia Para los comerciantes Bueno Es así Y esto Lo decía ayer El presidente De la Cámara De Comercio De la provincia De San Luis Destacaba el proyecto Y decía Bueno Que se va Mejorando Esta situación Y sí Lo que notamos Es que hubo Una movida Muy grande A lo largo Y a lo ancho Del país De todas las cámaras Llegaron Como De cada cámara Llegaron Notas Llegaron Como 300 Notas Al presidente De la cámara De diputado A las distintas A las distintas Comisiones A las autoridades De las distintas Comisiones En la cual El proyecto Estaba Se estaba Y la verdad Y la verdad Que esto Bueno Se vio Digamos La movida Que hubo Por parte Del comercio De las distintas Cámaras En pos Digamos De resolver Un tema Que es muy práctico Para resolverlo Aunque el sistema Financiero Decía que no se podía Para ir Remarcando un poquito Para que la gente Vuelva a entender esto Esto es lo que Lo que han llevado a hacer Es que el dinero Se acredite A las 24 horas Y antes Estaba en 48 horas Y tomamos un ejemplo De que si alguien Hábiles Claro Hábiles Por eso Si alguien lo tomaba Un viernes Había que contar Ya había que descontar Que había dos días Que no contaban Que eran el sábado Y el domingo Y ya a partir del lunes Es donde empezaban a correr También esas horas Para que puedan estar Cobrando el dinero Que muchas veces Uno lo necesita En el momento Sí Así que esperamos Que eso obviamente Mejore También para el cliente Todo este nuevo cambio Yo digo que sí Imaginate que eso Tardaba a veces Cuando inclusive Agarraba algún feriado Hasta 6 días 7 días Demoraba En la acreditación Yo digo que Eso sí se resuelve Porque para mí Este problema Entre el cliente Y el comerciante Se debe justamente A esto Que muchas veces El cliente no lo sabe Tampoco el comerciante Puede andar explicándole A cada cliente Cómo es el sistema Así que Yo creo que esto Va a ayudar mucho Bueno La verdad que Lo entendemos Como una muy buena noticia Y aparte es cuestión De empezar a revisar Ciertos sistemas Que ya están instalados Y que a veces Uno gana mucho Y el otro pierde mucho Hay que acercarse Equilibrar un poco más Hay que equilibrar Así que esta medida Entendemos que por ese lado Le agradecemos muchísimo Su tiempo Diputado Y bueno Esperamos tenerlo Más seguido Para conversar Muy interesante Los proyectos Y obviamente En pos del beneficio De la gente Muchas gracias Bueno Si me permitís 10 segundos Por supuesto Introducir Introducir muchas obras Para la provincia De San Luis Que están en ejecución Otras están para ejecutarse Fíjese todo lo que hemos hecho En soledad Fíjese Si yo tuviese O tuviésemos Un equipo De mayor cantidad De diputados Sería mucho más fácil Porque podríamos Cubrir La cantidad De comisiones Que hay dentro De lo que es La Cámara de Diputados Así que yo Llamo Por supuesto A todos aquellos Que van a elegir Van a ir a votar Tienen que elegir Representantes Bueno Que saquen una conclusión Sobre ese trabajo Que se ha hecho Todo lo que podríamos hacer Y esto es muy importante Decirlo Porque si no La gente muchas veces No se entera De todo lo que se está Trabajando en forma legislativa Por eso que me interesa Digamos decirle Que con este proyecto Estamos trabajando Por el bienestar De la gente Por el bienestar De nuestra provincia Defendiendo los intereses Así que hay En fin de proyectos Que sería muy largo Detallar Todos los proyectos Que se han sacado En beneficio De los trabajadores En beneficio De la ciudadanía Así que bueno Simplemente dejarles Ese mensaje Agradecerles a ustedes Este Tiempo Y bueno Y mandarles Un saludo Muy efectuoso Por supuesto A ustedes Y a toda la audiencia Ahora le pedimos Nosotros Diez segundos más Ya que ha tocado El tema Para que nos Pueda comentar Usted Su opinión Su reflexión Puntualmente En el Frente de Fuerza San Luis Se ha optado Se ha optado Porque encabeza La lista de diputados Candidatos De diputados Nacionales Personas Que trabajan En la salud Que han trabajado Y han tenido Un rol muy Protagónico ¿Qué reflexión Con respecto a lo que se Tiene que hacer? Yo digo que es una lista Muy importante Muy interesante Que tiene que ver Con la salud Que tiene que ver Con la economía Se interrumpió La comunicación Debe ser Por la invitada De la señal Ahí está reconectando Vamos a ver Tomamos que El tema del internet De la señal Siempre decimos lo mismo Hola Ahí está Diputado Si ahora nos escucha Si nos ve bien Se cortó justo Cuando nos estaba Comentando Sí, sí Bueno Dije que era Una muy buena lista De la mejor Lista Y necesitamos La calidad De estos Dirigentes Con mucha experiencia Para que nos representen En la Cámara De Diputados Y que me puedan Acompañar Hasta el 2023 Que voy a estar yo Como Diputado Nacional Bueno Le agradecemos Este tiempo Interesante Las reflexiones Obviamente Nosotros Los medios De comunicación Nos importa Justamente Conocer Y compartir Con la gente Lo que viene pasando Y quienes son También Obviamente Que ocupan Lugares tan importantes Como lo hace Usted Le agradecemos Muchísimo Su tiempo Y bueno Esperamos Como le había dicho Hace un instante Que volver a tenerlo Pronto aquí En la mañana Con vos Un gusto muy grande Gracias